Hola, hola, ni hau, hola, quida, México, un país intercultural, muchas culturas forman nuestra identidad, delante a sur, esto es México, estamos hechos de México, estamos hechos de gastronomía, de tradiciones, monumentos, tradiciones y costos, rico, el orgullo de la luna, somos una identidad de muchas culturas, grande, con mucha gente, rico en cultura y legado histórico. México es bello, viva México, vive y convive.